Música Pronóstico del tiempo para la mañana del jueves Música En el Caribe colombiano se prevé cielo entre ligera y parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco Música Nuestras islas se verán parcialmente cubiertas con predominio de tiempo seco Música En la zona andina observamos paisajes nublados a lo largo de la región Con lluvias en sectores de Luila, sur de Tolima Acompañadas de lloviznas en zonas de montaña del Cauca y Valle del Cauca En los llanos orientales habrá bastante nubosidad en la región Con lluvias al occidente del Mete y Casanare Música Hacia el sur del país estimamos lluvias ligeras en sectores de Guainía, Baupés, Amazón Oriente del Caquetá, Guaviar y Putumayo Música En nuestra capital se pronostica predominio de tiempo seco en amplios sectores de la ciudad y la sabana Sin descartar lloviznas al oriente y norte del área metropolitana Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por crecientes registradas en los ríos Ubicados en el oriente y centro de Cundinamarca En el río Amoladero, río Ceibas y río Frío Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales En varios municipios ubicados en las regiones del Caribe, la zona Andina, Orinoquía y Amazonía Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo Visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante Descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico Desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales Gracias por ver el video